Corazón, la tierra, corazón, la tierra, date corazón. Eter es la vida, la vida es eterno, eterno y alimento. Eter es la vida, la vida es eterno, eterno y alimento. Pensamiento, el viento, pensamiento, el viento, pensamiento, el viento. Ruge el viento, el viejo amigo viento, ruge el viento, el viejo amigo viento. Eter es la vida, la vida es eterno, eterno y alimento. Eter es la vida, la vida es eterno, eterno y alimento. El agua es mi sangre, el agua es mi sangre, el agua es mi sangre. Viaja por mis venas, viaja por mis venas, viviendo mi cuerpo. Viaja por los ríos de mis mares internos. Eter es la vida, la vida es eterno, eterno y alimento. Eter es la vida, la vida es eterno, eterno y alimento. El amor es mi fuego, el amor es mi fuego, el amor es mi fuego. Calienta mi tierra, calienta mi alimento, calienta mi agua, calienta mi cuerpo. Eter es la vida, la vida es eterno, eterno y alimento. Eter es la vida, la vida es eterno, eterno y alimento. Eter es la vida, la vida es eterno, eterno y alimento.